En cuatro meses más podremos encontrar en las farmacias remedios a menor costo pero con la misma calidad de aquellos que tienen un precio mayor. Con esto se busca que los chilenos y chilenas tengan cada vez más acceso a medicamentos de calidad certificada y a precios al alcance de todos. Todo esto gracias a la aplicación de la bioequivalencia en Chile. Bioequivalente son medicamentos que son fabricados por distintos laboratorios pero que tienen el mismo principio activo y de los cuales se puede comprobar que la cantidad que llega al torrente sanguíneo son las mismas. Estos medicamentos se podrán identificar porque traerán un rotulado de color amarillo que dirá bioequivalente lo que significa que el medicamento estará certificado en cuanto a calidad y cumple la misma función que aquel de un valor económico mayor. ¿Qué teníamos hasta ahora? Teníamos normalmente la discusión permanente entre un producto que era de marca versus un producto que era genérico y siempre en la discusión de si el genérico cumplía las mismas condiciones o ahora de la misma calidad. Lo que vamos a tener hoy día, productos certificados a partir de estudios del ISP y de la definición que haga el ISP y de los estudios que se hagan en torno a que el producto que señale en su rótulo que es un producto bioequivalente, la persona va a tener la seguridad que va a tener el mismo efecto sobre su organismo que es lo que tendría un producto que se entiende como un producto de marca. Generalmente, el público busca alguna alternativa más económica al momento de encontrar un medicamento. Generalmente lo hago, porque mi marido es hipertenso, entonces los remedios para la hipertensión son carísimos, pero en realidad hemos comprobado con el tiempo que es más lento el proceso, así que terminamos comprando los medicamentos, como dice mi hijo, los medicamentos más caros. No, nada, para nada, ahora no, ahora yo compro las cosas de los remedios buenos, mejores. ¿Pudiendo hacerlo? Sí, pero si uno no pudiera, lógico, lo más barato va en el consultorio, pero yo trato de comprar el más bien lo que me dan afuera. ¿Pero ustedes creen que el remedio más barato cumple la misma función que el que les dio el médico? Yo creo que sí, pero yo, como les digo, no es que desmerezcan los consultorios, porque yo ahí van, pero ¿qué pasa? Que yo empecé a ir particular, porque tengo medios como hacerlo, entonces, pero el remedio que me dan los torsos son caros, pero los compro igual, porque a veces a lo barato cuesta caro. Pero preste atención, pues hay que tener cuidado por ahora al comprar un medicamento más económico y que aún no esté rotulado. Hay ciertos tipos de medicamentos que tienen un recubrimiento entérico que otros medicamentos que son más baratos y son de menos costo no tienen ese recubrimiento. Entonces, esa ya se va estableciendo una diferencia entre los dos tipos de medicamentos. Que uno, si va a ser más caro, es porque no le va a causar esa gastritis o algún tipo de afección en el estómago, que puede ser otras también como una indigestión, pero eso depende de la calidad del medicamento. Por ahora deberá esperar, pero pronto tendrá la opción de comprar sus medicamentos entre un 40 y un 60% más baratos y con la misma calidad. Solo deberá fijarse en este sello amarillo de bioequivalente.